La policía casi está aquí. No puedes huir de mí. El hospital siempre salva a personas que están en problemas. Hora de transformarse. Hola, doctor. Atrapen a ese paciente. Ella cree que es un policía. Sí, doctor. Déjenme ir. Lo entendieron todo mal. Detente, virus, o dispararé. La temperatura está bien. Sara, dame el termómetro también. Atrápalo. ¡Auch! Lo siento, no era mi intención. ¿Estás bien? ¿Cuántos dedos ves? Dos. Espera, Penny. Necesitas una compresa fría. ¿Qué tenemos aquí? Un corazón helado. Eso funcionará. Penny, ponlo en tu cabeza. Doctor, ayuda. Hola, puedo ir, pero no puedo ver. Necesitamos llamar a un médico. Aquí está el doctor. ¿Qué hacemos? Puedo manejar esto fácilmente. Mi cabeza. O tal vez no puedo. Este es un caso curioso. Ya sé. Usemos una sierra. No, esa es nuestra última opción. Tengo una mejor idea. ¿Qué? Eso es. ¿Te puedes ir? ¿Estás seguro, doctor? Positivo. Oh. ¿Ha visto a este hombre? No, no lo creo. Bisturí. Puedes hacerlo, Sara. Vamos. Pizza. Frente. Espera. ¿Qué? Tijeras. ¿Estás segura? Date prisa. Todo listo. El agujero de su bolsillo está cerrado, señor. Salvaste mi bata. Gracias. Buen trabajo. Oh. Doctor, ¿ha visto a esta persona? Se fue por ahí. Gracias. Casi me arresto. Se acabó el experimento. Hay un intruso en la zona de peligro biológico. Ayuda. ¿Qué tenemos aquí? Oh, perdón. Fútbol. Me encanta. Nuestro equipo está ganando. Esta cama es tan estrecha. Muévete. No se mueve. Me sentaría allí. Se perdió el pase. Y no puedo sentarme aquí. ¿Qué hago? Ya sé. Felicidades. Está sano. Puede irse a casa. ¿Qué? 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 Por fin. La cama es mía. Vamos. Patealo. Vamos a ver si estás en el hospital. ¡Alto! ¡Policía! ¡Policías, ayúdeme! Hay un criminal escondido en el hospital y lo voy a encontrar. Este póster de Se Busca ayudará. Y puedo simplemente relajarme. ¿Qué? Ese soy yo. Lo arreglaré un poco. Este médico del año es un galán. Sara, tenemos que salvarlo. Por favor. No está funcionando, Penny. Relájate. Intentémoslo de nuevo. Funcionó. Está de vuelta. El teléfono está cargado. He estado esperando en esta fila todo el día. ¿Dónde está el médico? ¿Por qué no nos ve? Pacientes, manténganla calma. El médico los verá a todos. Tanta salsa. Quizás es un poco demasiado. Doctor, los pacientes están a punto de alborotarse. Ni siquiera puedo comer en paz. Lo manejaré. ¿Cómo puede alguien comer esto? ¿Quién sigue? Está bien. Hagan lo que quieran. Este diente tiene que salir sin dudas. Empecemos. Abre la boca. Le sacaremos el diente podrido ahora mismo. ¡Ups! La imagen está al revés. Tenemos que sacar el otro diente. ¡Ups! Está al revés ahora. Necesitamos la mandíbula inferior. ¡No! Que no cunda el pánico. Estarás totalmente sano cuando hayamos terminado. Muy bien. Eso es todo. Gracias. Me voy. Vuelve pronto. La buena música es la mejor medicina. ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está la música? ¿Qué pasa con los auriculares? Esos auriculares no me decepcionarán. Sí. Gran calidad de sonido. ¡Guau! Es una caja fuerte. Suerte la mía. Lo escucharé. ¡Listo! Mucho dinero. Soy rico. ¡Sí! Recibimos un aumento. ¡Ah! ¡Guau! Hoy no es mi día de suerte. ¿Qué tenemos aquí? Pía derecho. Entendido. Y aquí es mano izquierda. Empecemos. Esto es un ultraje. ¿Qué han hecho? Me duele el estómago. Y yo necesito un oculista. No, esto no está bien. Nada va a funcionar. Doctor, ¿es realmente grave? Déjame ver. ¿Ves? No sé jugar cartas. ¿Estás jugando solitario? ¿Quién juega así? Te ayudaré. Ahí vamos. ¡Hurra! ¡Ganamos! ¡Felicidades! ¡Esto es maravilloso! Tengo tanta hambre. Revisaré la nevera. Revisaré la nevera. ¡Sushi! Eso fue lo que recetó el doctor. ¡Se ve bien! ¡Buen provecho! ¡Ups! Sin palillos. ¡Oh, cierto! Tengo pinzas. Esto es mejor que los palillos. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Esta prueba mostrará quién es la mejor. Vamos a empezar. Voy a ser yo. Eso deseas. Su tiempo comienza ahora. ¡Vamos! Llenan las vías intravenosas. ¡Soy la mejor en eso! ¡Ya lo veremos! ¡Qué velocidad impresionante! Y la temperatura está bien. ¡Penny, mira! ¡Ja, ja! ¡Eres tan predecible! Aquí está su refresco, doctor. ¡Felicitaciones! ¡Excelente trabajo! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Pasantes! Estoy buscando a este médico. Está en un descanso. Te llevaremos. Aquí está nuestro doctor favorito. ¡Oh! ¡Hola! Al fin nos encontramos. ¡Te atrapé! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Esposas? Estoy en el caso. Este es un criminal. Este es un criminal. Su bigote es falso. También lo es el tuyo. De todos modos, estás arrestado. Me gustaba ese doctor. Me gustaba ser médico. ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos si alguna vez te sucedió algo gracioso en el hospital. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, y hagan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!